Hola mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen de nuevo compartiéndoles otro video. En esta ocasión les voy a enseñar a preparar un licuado que les va a ayudar para sacar los tóxicos del hígado. Debido a que algunas amiguitas me han preguntado por un remedio para personas que son alcohólicas o que tienen un problema de drogadicción, es muy importante mis amiguitas primeramente preparar el cuerpo. Porque algunas me han dicho que si le ponen algo que le dé asco a la persona tal vez no vuelva a tomar. Pero sabe que mis amiguitas cuando hay tóxico en el cuerpo, el mismo cuerpo se lo pide y a veces es difícil. Y por lo regular las personas que tienen un vicio, ya sea de cigarro o de tomar licor, nunca se toman un licuado de vegetales crucíferos. Yo les voy a enseñar cómo preparar este licuado. Para todas aquellas personas que quieran sacar todos esos tóxicos de su cuerpo, esto les va a ayudar. Esto va a ser el principio, porque hay algo más, mucho más. Es un proceso más largo para las personas que tienen algún vicio, hay otras cosas que tienen que hacer. Pero primeramente prepare su cuerpo, por medio de darles sus vegetales, sus jugos de verduras, para que comiencen a limpiar su hígado y se comience a salir ese tóxico que tienen. Vamos a utilizar en este licuado los vegetales crucíferos. Los crucíferos son los que especialmente para sacar el tóxico del cuerpo, para fortalecer el hígado. Para todas las personas, una persona que quiere bajar de peso, una persona que quiere desinflamar el vientre, lo que usted, según la necesidad que usted tenga. Los crucíferos que son los vegetales amargos, esos le van a ayudar para limpiar su hígado. Aquí vamos a utilizar cuatro ingredientes. Vamos a utilizar las hojas de remolacha o las hojas de betabel, porque las hojas de betabel son riquísimas en magnesio y en potasio. Las hojas de betabel, una taza de hojas de betabel tiene 1300 miligramos de potasio. Así es de que es buenísima. Vamos a utilizar tres hojas de betabel o de remolacha que son cortadas de mi jardín. Amiguitas, todos estos vegetales que yo les enseño aquí, los cultivamos en mi jardín. Luego les voy a enseñar cómo mi esposo prepara la tierra para que los vegetales sean orgánicos. Porque muchas veces si nosotros compramos vegetales orgánicos en la tienda, nadie nos asegura que la tierra sea orgánica. Aunque sembremos a veces los vegetales, si le ha puesto químicos a la tierra, ya no es orgánica. Entonces yo les voy a enseñar lo que mi esposo hace para ponerle abono orgánico. Vamos a utilizar, aquí le voy a poner tres hojas de remolacha. Tres hojas de remolacha. Si tiene usted una licuadora de estas que muelen bien, mucho mejor. Le voy a agregar tres hojas, son pequeñas las hojitas, si son grandes, pues échele dos hojas. Pero como son chiquitas, échele tres hojitas de keol o de col rizado. El col rizado también es riquísimo en magnesio, en potasio, en vitamina A. Muy, muy bueno. Voy a agregarle dos hojas de repollo o de cabbage. Porque estos son los vegetales, como les digo, número uno, son vegetales amargos que ayudan para sacar el tóxico de nuestro cuerpo, del hígado. Como son amargos, si usted se los puede tomar así, amargos así, sin ponerles fruta ni nada, es mucho mejor. Pero si no lo puede tomar así, entonces agréguele alguna fruta, agréguele blueberries o fresas, strawberries. O también le puede agregar algunas personas que usan la stevia. Stevia es un endulzante natural que se lo agregan algunas personas a sus licuados cuando no quieren comer azúcar. Se lo puede agregar también, pero como les digo, es mucho mejor si el licuado es amargo exclusivamente para el hígado. Tiene que ser amargo. También le vamos a agregar una cucharadita del polvo de wheatgrass. El wheatgrass es el zacate de trigo. El zacate de trigo es uno de los mejores vegetales que hay, ricos en magnesio, en potasio, en vitaminas y minerales que nos van a ayudar para fortalecer. Entonces, les voy a enseñar cómo se hace. Aquí tengo mi licuadora y a mí me gusta a mis amiguitas ponerle un papelito aquí arriba porque no me gusta que se manche la tapadera. Esta es una buena forma de evitar que se ensucie la tapadera. La tapa usted. Ay, no le eche el agua. Bueno, vamos a echarle el agua primero, pero nomás le estaba enseñando. Le pone usted un vaso así, grande, según la cantidad que usted vaya a hacer. Por lo regular le tienen que salir dos vasos. Entonces, ahora sí le ponemos el plastiquito ahí y le ponemos la tapadera. Entonces, voy a hacer un ruidito. Yo no le voy a agregar las blackberries porque a mí me gusta tomármelo así. A mí me gusta tomar los vegetales como son para que me ayuden más. Entonces, voy a hacer ruido. Ya cuando usted lo molió, entonces usted lo pone en un vaso. Si le salen unos dos vasos, pues se toma uno en la mañana y otro a mediodía. No en la tarde, porque si se lo toma ya muy tarde, entonces como le da mucha energía, no se puede dormir. Entonces, también le agrega a usted el jugo de medio limón. Si el limón está grande, pues con medio limón tiene. Si está chiquito, pues entonces le agrega todo el jugo. Se lo toma y agrega también una cucharadita. Así como de estas cucharaditas de té chiquita y lo mezcla. Ok, como le digo a mis amiguitos, dos veces al día. Para que puedan ayudar a limpiar su hígado y de esa manera van a poder fortalecerse para que preparen su cuerpo. Para que se comience a desintoxicar y a sacar todos los tóxicos de la droga que hay en el cuerpo. Que hay del tóxico de las drogas. Así es de que mis amigos, les voy a seguir compartiendo otros videos donde les voy a enseñar otros suplementos. Pero no les quiero hacer los videos tan largos, mis amiguitas. Por eso nomás les voy a enseñar este licuado que les va a ayudar para sacar la toxina de su hígado. Esto no solamente es para las personas que tienen vicio. Es para todas las personas que quieren limpiar su hígado. Sobre todo tienen hígado graso, tienen estómago inflamado o tienen algún problema de estreñimiento. O cualquier problema que tengan ustedes. Que quieran fortalecerse, limpiar su sistema. Esto les va a ayudar. Mis amiguitas, si les gustan mis videos, no se les olvide suscribirse a mi canal. Danles like, compártanlo con sus amigos. Porque yo seguiré subiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. Y recuerden lo que les digo, mis amiguitas. Nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.